Trabajan para salvar vidas, aunque no ejercen la medicina y tienen conocimientos de intervenciones quirúrgicas, nunca han laborado dentro de un hospital. Sin embargo, este grupo de habitantes de La Plata Huila y que se forman en el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, entendieron la magnitud de la pandemia del coronavirus y se dedicaron a hacer tapabocas para los trabajadores de la salud de esa población del occidente de Huila. Están en estos momentos elaborando material que va a permitir ser entregado al personal de la salud gracias a una gestión que realizó la empresa de salud S. San Sebastián de nuestro municipio y con el apoyo de una empresa privada llamada Minerva Medical, quienes nos otorgaron el material necesario para la elaboración de 5.520 tapabocas y 480 batas quirúrgicas que serán entregadas al personal de salud. Con la destreza de sus manos y ayudados por máquinas de coser y su creatividad, construyen también batas y trajes para los médicos y enfermeras del Hospital San Sebastián de La Plata, quienes le hacen frente a posibles pacientes con COVID-19. Tenemos el diseño, el corte, las cuales se hacen los moldes, de una vez se pasa a la confección, de lo que es la bata de tapabocas y de una vez para empacar el producto ya listo para salir. Los 5.000 tapabocas e implementos les servirán durante varias semanas a los héroes de la salud que siguen enfrentando el aumento del coronavirus.